Sashita ya se fue y ya se apaló. ¿Qué cosa, mi amor? Sashita ya se apaló y ya se fue. Ah, Sashita ya está cambiada. Mateo, falta. A ver, ¿tú ya estás listo, Adriano, ya? ¿Para preparar tu brochetita? Y ese también. A ver, ¿qué cosas has traído, Adriano? A ver, ¿qué verduras tienes para hacer la brochetita? A ver. Uy, jodoxito. ¿Qué más? Mayonesa, mía. Uy, qué rico. Mayonesa a la cena. Muy bien, excelente. Sí, vamos a empezar con esa mayonesa. Vaya, ¿y qué más es eso? ¿Qué más, qué más? Papita. Uy, qué rico. ¿Qué más? ¿Ese otro brochito que es sanoria? Muy bien, excelente. Papita en la hija de olla. ¿Y eso qué es? Tomate. Tomate. ¡Ay, qué rico! Muy bien, excelente, amigo. Me manda mis estrellas. Ah, y los palitos. Muy bien, excelente. Dame mis estrellas. Ya, muy bien. Ya, te mando tu estrella. Excelente. Ya. Muy bien. Ya, ahora sí. A ver qué se conecta. Entonces, uy, Mateito. ¿Dónde estás? Yaresito. Ya fue y ya se paró. Ah, Sachita. Mira su hoja. No sé qué ha pasado con... Ya. Vamos a esperar, a ver. Ya, ya. Ya, vamos a esperar unos segundos para empezar nuestra... Nuestro mini chef. Ahí está Sachita. Uy, Sachita, qué cosas tiene Sachita. A ver, Sachita nos va a mostrar qué cosas tienen. Ya, a ver. Uy, qué alimentos tiene Sachita. Oh, Jodoxito, qué rico. Ya, muy bien, Sachita. Bravo. ¿Qué más, Sachita? Uy, qué rico. Quesito. ¿No? Muy bien, Sachita. Muy bien. Excelente. ¿Y qué más tendrás? A ver, Sachita. Ah, ¿eso qué es? Señora, señora Anita, su audio... No le escuchamos, su audio está... Ahora sí, ya. ¿Qué cosa, Sachita? Yo la amo. Oh, papita. Oh, qué rico. Muy bien. Ya. Papita. Guau, qué rico. Paltan, paltita, ¿no? Oh, qué rico. Ya, muy bien. Ya. Esta es papita, ¿no? Papa, jodoxito, quesito. Y paltan. Ahí está, muy bien. Sí, no, no. Excelente. Ya, muy bien. Bravo, Sachita, bravo. Pero vas a comer, ¿ah? Sachita, vas a comer, ¿ah? Ya, muy bien. A ver. A ver. Mateito, ¿qué cosas nos tiene? A ver, Mateito. Tengo un tomate. ¿Choclito? Un quesito y un pepino. ¡Muy rico! Ya, mira que Mateo va a ser de verdura. Un quesito. Un quesito y un pepino. Ya, muy bien. Eso. ¡Uh, tu agüita! Excelente. Ya, muy bien. Muy bien. Me siento choclito, tomate y pepino. Muy bien. Ya. Yo también les cuento. Tengo papita. Miren. Yo también tengo papita para... Ya está peladita para cortar. Y también tengo quesito con jodosito, ¿ya? Yo también voy a hacer igual que ustedes. Mira. Y un poquito de mayonesa. ¿Ya? Un poquito de mayonesa. Listo. Entonces, vamos a proceder a trabajar. ¡Uh, Yarecito! ¿Ya? Sus manitos tienen que estar limpiecitos, chicos. Manitos limpiecitos. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Ya, muy bien. Ya, entonces, vamos a empezar. Pero antes, porque de ahí van a comer, ¿no es cierto? Ya, vamos a cantar la canción de los alimentos. ¿Qué les parece? ¿Ya? A ver, vamos a esperar que Yarecito, Yarecito, prende su cámara. Yarecito. Mamá va a cortar, ¿ya? Sí, vamos. ¿Qué es lo que es? Es la... Es la... No, 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 no. Es que la... Es la... Es la... Es la pepina grande. Ahí está, muy bien. ¿Y qué es lo que pasa mañana, Mateo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Mateo? Ah, Mateo tiene pepino, tomate. ¿Ya? Muy bien. ¿Para tu mamá? ¿Clarecito? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, entonces empezamos porque nos va a ganar el tiempo, chicos, ¿ya? Ahora sí. Ah, Ariana también... Uy, ¿qué chichita es? Ya. Mira, vamos a hacer eso. ¿Qué pasó con Mateo? Yarecito. Justo estamos a punto de cantar. Ahí está. Mateito, ahora sí. Vamos a cantar los alimentos, ¿ya? ¿Ya, chicos? Listo. A la una, a las dos y a las tres, ¿ya? Los alimentos, los alimentos, qué ricos son. Qué ricos son. Tiene vitaminas, tiene proteínas para crecer muy fuerte y sano y no quedarme como un enano de este tamaño. enano, no, 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 gigante. Sí, 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 sí. Ok, muy bien. Entonces van a comer. Ahora vamos a orar para que Jesús dé su bendición a los alimentos que tenemos ahí en la mesita, ¿ya? A ver, en el nombre del Padre nos persinamos. A ver, si saben persinarse en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Manito juntitas. Manito juntitas. Y manito juntitas. Ya, listo. A la una, a las dos y a las tres. Señor Jesús, bendice estos alimentos que vamos a comer el día de hoy. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces vamos a proceder a nuestro... Dame la miseria ahora. Ok, muy bien. Bravo. Entonces pónganse a trabajar, chicos. Su palito de brocheta. ¿Dónde está su palito de brocheta? Ya, vamos encestando, ¿ya? Listo. Ya, vamos a hacer como una secuencia. A ver, Adriano tiene jodó, queso y papita, ¿no? No, queso no, queso no. Ya. A ver, yo también tengo el jodóxito. Voy a encrustar en el palito y luego coloco un quesito. Mira, un quesito. Ya está. Quesito. Y luego echamos la papita en cuadritos. Ajá. Muy bien. Ya, listo. Luego coloco la papita que ya está cortadito en cuadritos. Miren. La papita. Y ya lo tengo. Miren. Luego puedo encestar uno más. Miren. Un jodóxito más. Otro quesito. Y ya está. Chicos, miren mi brochetita. Ahora echa su mayonesa y luego a saborear. ¡Guau! Yarecito. Ahora sí, Yarecito. Muy bien. Buenos días, Yarecito. Ya, listo. Arianita. Muy bien. Ahí está. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Ven, cámbanos tu tomate. Así también. Ahí está. Muy bien. Ya. Ahí está. Mateíto, Mateíto, mírame. Mateíto, mírame la pantallita. Mateíto, mira, mira, Acá me quedo acá, acá. Ya, muy bien. Ok. Y mi Sashi, Sashita, mira, ahí está. Ay, qué bonito. Arianita. 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 Ay, qué rico. Ay, Yarecito, Yarecito. Ahí está, Yarecito. A ver, alza tú, tú. Ya, muy bien, muy bien, Yarecito. Ok. Ay, qué bonito. Muy bien, Yare. Ay, Yare, qué cosa tiene, papita, jodoxito y queso. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Sigan, sigan. Ahí está. A ver, qué rico. Arianita, no me has contado qué cosas tenías. A ver. A ver, Arianita. Huevo. Ya está, ya está, ya lo puse, mira. Mateo, tomatito, tomatito. Ya está. Agarra así, porque si no te vas a... ¡Uh! ¡Uh! Qué rico. A ver, qué cosas tienes, Arianita, a ver. huevito, me parece. Señora Teresa, su audio está desactivado. Ya, ahora sí. Ya, Arianita, ahora sí, cuéntame. A ver, Arianita, qué cosas tienes, a ver, huevito, pollito, o papita. ¡Uy! ¡Qué rico! Papita frita tiene este sachita, muy bien. Pollito, Arianita tiene canote, huevo, y pollo, y papa. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Tomate! ¡Tomate! ¡Uy, qué rico! ¡Mmm! ¿Yarecito tú? A ver, ¿Yarecito? zanahoria, ¿no? Papita. ¡Queso! ¡Y queso! ¡Queso! ¡Uy, qué rico! Pero vas a comer, Yarecito, ¿ah? ¿Te gusta? Ahí está. Entonces, vas comiendo ya, ya hemos cantado los alimentos. Ahora sí puedes estar comiendo, los que han terminado pueden estar saboreando. Rico, rico, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Uy! Sashita, Sashita tiene pollito, papita, queso, jodoxito. ¡Uy, qué rico! Mamita no va a preparar por gusto, Tienen que comer todo lo que está ahí. Muy bien, Mateo, ¿ya está comiendo? ¡Uy, Mateo! ¡Mira, mira! ¡Uy, qué rico! Tiene tomate, queso, pepino, ¡Uy, qué rico! Quesito, pepino, y tomate, otra vez. ¡Uy, qué rico! ¡Muy bien! Ya, ahora sí puedes estar comiendo ya. ¡Mira! A ver, a ver, Adriano, ¡Uy, Adriano, qué rico! Tomate, papa, jodó, tomate, papa, jodó, ¿Ah? ¡Mira! Ah, dice su agua de gelatina. ¡Ay, ya! Tómenle foto, mami, porque no puedo yo. Profe. Una fotito. Ya, le toman fotito, mamis, fotito. a ver, te voy a salir para tomar una fotito. Ya, listo. ¿Qué, una cara? No puede, no te tapes la cara, un costadito. ¡Oh! Qué rico, come este llarecito. ¡Uy, qué rico! Ya van saboreando. ¡Uy, mi Adriano se fue! Uy, no salió en la foto, Adriano. ¡Larecito! Muy bien, qué rico, qué rico, qué rico los alimentos. Muy bien, ya no almorzarán, ¿verdad? Ya, así iguales, primero con el queso. Ah, ya, muy bien. Ya. Muy bien, Mateito, ¿te gusta el tomate, ¿verdad? Tomate, queso. No importa. Mi Sashi está haciendo bastante brochetas. A ver, Sashita, pero no veo que come Sashita. ¿No come Sashita? El pepino, el tomate. Ah. Ya, Sashita, ya puedes estar comiendo, hijita. Ya come. Sashita. Ya. ¡Uy, qué rico! Ahí está, quiero que coman, ¿ya? Lo que preparamos hay que comer, ¿ya? Coman, coman. ¡Mmm, rico, rico! Échenle mayonesita, para que saboree. Profe, porque el hombre va a regresar, una muy buena pregunta. Si hay, fíjate, a ver, boca, no es el único viaje que he hecho a terminar. Son más, así es que, no vayamos a pensar en que fue el único viaje que fue el único viaje. Uy. Y los últimos años se está tomando con la mayonesita, rico, ¿verdad? Vamos a ver, por qué. Vamos a iniciar, entonces. Ahí está, muy bien. ¿Vas a hacer otra brocheta? Uy, no es así, no es así. Me salió un galán. ¿Qué haces? Tómalo, pánala menos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Uh! Ay, le gusta el queso a Yarit, qué rico. Mmm, Arianita, papita frita, ¿verdad? Mmm, qué rico. Ahí está. Sí, va cerrado. Adriano. ¡Uh! Ya no hay palito, el palito está ya sin nada. No hay nada ya en el palito. Yo también ya comí, ya no hay nada, ¿ves? Ya en el palito sin nada. Acá está bien. A ver. ¿Esto comiste solo? No, mi hijo también come. No se va a dar la pregunta, Listo. Tomen su agüita. Tomen su agüita. ¡Uh! Cuidado, cuidado, despacino. ¿Quieres más? A ver, voy a preguntar, ¿cómo ha estado tu brochetita de verduras, Adriano? ¿Estaba muy delicioso o cómo estaba? Mamá, qué delicioso. ¡Uy, qué rico! Muy bien. Ahora voy a preguntar a ver a alguien que ya saboreó. Ariana, Ariana. ¿Y cómo está, está delicioso tu ensalada? ¡Uy! ¡Salud, mi amor! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Despacito, despacito! ¡Uy, uy, uy! Gracias, Adriana. Ah, sí, Arianita, sí come. ¡Qué bueno, qué bueno! Arianita, ¿cómo está la ensaladita? ¿Está rica? Muy bien, excelente. Y, Ariancito, ¿y cómo está? ¿Muy rico? ¡Uy, delicioso! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Ah, muy bien! De razón que veo, la mayonesa está en la cara, ya, este, Ariancito. Muy bien. A ver, voy a preguntar a Mateito. Mateito, ¿qué tal? ¿Te gusta o no te gustó? ¡Asú, excelente! ¿Y mi Sashi, Sashita? ¿Y si va a llegar a la luna? ¡Mmm! ¡Asú, mi Sashi! ¡Qué saborea rico! ¡Mmm! Veo que el salado les gusta más que el dulce, ¿no? ¡Toma! ¡Qué rico! ¡Muy bien, muy bien! Entonces, ya no van a almorzar, ya, yo creo que ya no van a almorzar. ¡Oh! ¡Oh, de este! ¡Ah, muy bien! Ya, señora Carmela, ya no va a cocinar usted porque ya están comiendo ya los dos. ¿Y Anita? ¿Anita no come? No, Anita, un panchito más. ¡Ah, ya, ya! Agarra con tus dos manitos, Yarecito. Agarra con tus dos manitos. Ya. ¡Uy, qué rico saborea! ¡Muy bien! ¡Tomen su agüita! Agüita tomen, ya. No tomen gaseosa. ¡Oh! ¡Qué rico! El choclito. A Mateito le gusta el choclo. Muy bien. Con quesito, con quesito. Morde un pedacito de quesito. Ahí está, muy bien. ¡Qué rico come! ¡Ah, sí, no! Está bien, está bien. Así no se van a enfermar. Así no se van a enfermar. Van a comer todo, van a estar sanitos. Muy bien. Tomate, pero es rico. Si lo puedes me tienes más bueno. ¡Uy, qué rico! Agüita, agüita tibia. Ya, muy bien. Ya. Ahí está, muy bien. ¡Wow! Otro palito sin nada. Otro palito sin nada. ¡Eso no es mío! ¡Eso es uno nuevo! Otro palito se desapareció. Mateo ya se olvidó del palito. Está que come de frente nomás. ¡Ay, ya, ya no! ¡Ya no quiere! Que sería no igual. No, han tomado desayuno seguro, ¿no? O si han tomado desayuno. Mateo, ¿has tomado desayuno? No. Ah, se ve que les gusta. Ya, ya acabaste la papa frita. Le he hecho comer poco. Ah, su Arianita ya acabó la papita. Papita frita era, ¿no, Arianna? Bueno, está con gelatina. Sí. Ah, ya, ya. Y el huevito, el huevito, ¿te falta? Bueno, yo lo he hecho. ¿Ese qué es, Arianita? Ese amarillito. Luego como comer... ¿Pollo? Camote. Ah, camote. Ah, claro, qué rico el camote. Bien. Adriano, ¿qué cosa es eso? Ese rojo, ¿gelatina? Gelatina. ¡Uy, qué rico! Amigo, ¿asú? ¡Guau! Ya. Adriano, ya no almuerzas, ¿ah? Ya está, está con postre y todo. No, es de mía. No, es de mía. Ah, ¿está fría? ¿O está caliente? Está dura, dice. Ah, ya, muy bien. Gelatina, gelatina. Gelatina, qué rico la gelatina. Gelatina, gelatina. Gelatina, sabrosa y rica. Ya. Gelatina, gelatina. Ya, yo también voy a comer una papita. Uy, sayita. Uy, sayita. 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 me parece, se cayó. ¡Oh, Mateo! Mateo. Mamá lo va a cortar. Mateo, ¿te quieres comer el pepino con todo? Se ve que tiene buen apetito, señora Rosa. Sí, me encanta, le encanta. Ah, está bueno, está bueno. Ya no hay nada, Ariana, en el palito ya no hay nada. ¡Uy, te devoraste todo! ¡Ay, qué rico! Ahora, come el huevito, come el huevito. Yaret también, ¡wow! Yaret también ya, satisfecho, Yaret. Toma agüita, hijo, toma agüita. Dile a Seba que te dé agüita. Anticultura. ¿Ya terminaste, Yaret? ¡Ah, ya, ya, ya! Muy bien, excelente. ¡Uh, Arianita! ¡Qué rico! ¡Es la amiga! ¡Ay, ya! ¿Terminaste? A ver tu plato. ¡Ah, su Yaret, bravo! Comió todo, muy bien. Entonces le voy a mandar una estrella, Yaret, porque ha preparado, ha comido toda la brocheta. ¡Excelente! ¿Y a quién más ha terminado? ¡Adriano! ¡Adriano ya está comiendo al postre, ya! ¡Muy bien! ¡Sachita! ¡Qué rico! ¡Ahí está! ¡Ya, Mateo también ya va terminando! ¡Uy, chicos! ¡Nos ganó el tiempo! ¡Oh, ya! Sigan saboreando y nos conectamos en 10 minutos prácticamente para nuestra clase de matemática, ¿ok? Ya, chicos, sigan comiendo, mi amor, sigan comiendo. ¡Listo! Mamis, en 10 minutos nos conectamos luego. ¡Oh, ya me hiciste! ¡Me quiero ir pequeño!